Muy buenas tardes y bienvenidos a Bienvenidos al espacio de Perla Visión diseñado para nuestros agricultores, pescadores, ganaderos, amantes de la meteorología, para la familia Cienfueguera Toda. Durante los próximos 12 minutos les ofreceremos información meteorológica especializada y justo al final de estos podrá conocer por qué se dice que agosto por el día fríe el rostro, pero en la noche frío en el rostro. Ya estamos poniendo el tiempo a su favor. ¡Suscríbete! Nos encontramos en un momento donde comienza a despertarse la actividad ciclónica en nuestra cuenca. Y es que del 15 de agosto al 30 de octubre ocurre el periodo llamado como pico de temporada, donde suelen ocurrir más del 85% de los sistemas como promedio, según la climatología de los mismos. Por tal motivo, siempre es recomendable mantenerse preparados e informados. Nuestro anfitrión de cada jueves, el licenciado Álvaro Pérez Serra continúa, como ven, desde casa cumpliendo los protocolos sanitarios y recuperándose satisfactoriamente. No obstante, nos viene a ofrecer sus acostumbradas recomendaciones. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Leandro. Les saludo para ti y, por supuesto, al equipo de trabajo y a los amigos seguidores de nuestro programa. Hoy estaremos indagando acerca de cómo se están comportando los brutales en la provincia. Es labor de gran interés y que, por supuesto, genera gran aceptación en el público y en el pueblo sin fuego. Esto será en la sección escenario.